En esta casa, hay una niña que está poseída. Y esta casa está maldita por una niña. Y en esa casa, escuchan ruidos. ¿Qué fue eso? Y van a tener miedo en esta película. ¡Qué cojera! ¡Qué cojera! Y ella es Monse la Poseída. ¡Tintum, tintum, 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 tintum. ¿Qué es eso? La película se va a llamar La Casa Embrujada. No terminamos a hombre araña.